el 12 de mayo es la fiesta de Shavuot amados sahín que gusten venir del interior de la república o de otros países serán bienvenidos es un día especial, es la segunda fiesta principal que marca la Torah de nuestro lojín Yahweh y en esa fiesta de una manera especial se derrama el Ruaj HaKodes claro que tú puedes recibir al Ruaj HaKodes ahí donde estás guardando la santidad pero si tú gustas venir con nosotros y guardar la fiesta acá va a ser una gran fiesta en primer lugar la redundancia ese día vamos a traer dulces vamos a traer miel en tarritos como ya lo saben como los vasitos que sirven los hermanos el vino miel de abeja con una liguita para que no se riegue la miel vamos a traer frutas diversas cada uno se pondrán las mesas ahora debido a que ha crecido el rebaño y van a venir muchos invitados muchos amados sahín visitantes a Hayot se van a poner las mesas allá afuera vengan amados y nos gozaremos si nunca has pasado una fiesta de Shavuot en una Keilah aquí te esperamos aleluya 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 y va a ser una gran fiesta prepárate en oración en ayuno desde luego en santidad entra rápido a todos los pactos y recibe el Ruaj HaKodes bendito es el abacados martes 14 de mayo 7 de la noche hora central de México estaremos transmitiendo verba Tashem Yahweh si el eterno Yahweh lo permite y se va a ser una gran fiesta de Shavuot y se va a ser una gran fiesta de Shavuot gozoipaz.mx usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando y nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín si a ti te venden un disco eso está mal porque aquí los regalamos todos todo el material de la página de internet se puede bajar absolutamente gratis no hacemos negocio si en otras páginas de internet tú encuentras algún cántico como el de Pesach o alguna administración y piden donativos en esas páginas reprobamos eso yo repruebo eso como Roe no, como siervo del eterno nosotros no hacemos negocio con la palabra del eterno descarga los audios directamente de la página de internet porque la palabra no es para lucrar vamos a continuar con el libro de Baikra que quiere decir y él llamó Yahweh llamó a Moshe y le dijo di a los hijos de Israel mis mandamientos mis preceptos mis ordenanzas y vamos por favor ir amados al capítulo 21 de hecho el capítulo 21 y el 22 prácticamente lo vamos a ver de una sola vez entonces vamos para allá amados Levítico Baikra 21 aleluya nuestro amado le va a dar lectura y en la medida de lo posible voy a ir interrumpiendo pero para ministrar homenaje Yahweh dijo a Moshe habla a los cuanín hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos mas por su pariente cercano por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana la cual no haya tenido marido por ella se contaminará no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo no harán tonsura en su cabeza ni reerán la punta de su barba ni en su carne harán rasguños ahora voy a explicar vamos a hacer ciertas explicaciones aquí bueno sobre eso en Levítico 19 vamos un poquito hacia atrás allá va Ikra 19 en el verso 27 dice no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba ¿de acuerdo? ahora esto es un mandato para el pueblo en general es decir que al que le salga la barba déjese crecer la barba ahora la Torah nunca habla nunca habla de que sea una barba mucho mucho muy grande pero si de no pasar navaja sobre la barba es decir no pasar navaja sobre la piel es a lo que se refiere entonces anoten por favor una explicación que es para mi es muy importante que la anoten como tal los paganos se hacían rasguños en la piel en señal de duelo por una persona fallecida a ver voy a volver a repetir amados los paganos se hacían un rasguño o arañazos en señal de duelo por una persona fallecida por eso está diciendo en Baikra 19 no haréis tonsura en vuestras cabezas ni haréis la punta de vuestra barba y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto porque eso hacían los paganos hasta la fecha lo siguen haciendo ellos se flagelan hay muchas tribus actualmente en África pero no solamente en África sino en Latinoamérica en el Perú por ejemplo y los indígenas siguen haciendo los rituales satánicos que hacen porque no son más que otra cosa no son rituales de bueno es cultura general y no tiene nada de malo no son rituales satánicos sacrificar a la gente satanismo entonces ellos se hacían rasguños por señal de duelo entonces está aquí diciendo el abacado Yahweh Seba Oda Moshe que le diga al pueblo directamente en este caso ya los Juanim que no hagan eso no hagan eso ni en su carne harán rasguños y eso te remite a Baicra y después a Devarín cuando lo veamos Deuteronomia es un resumen de los otros cuatro libros ¿de acuerdo? aleluya ahora lo que si en los viejos lo que ministraba yo ayer si la barba debe ser grande larga pero no siempre significa sabiduría porque hay gente que tiene la barba muy larga y es impía pero nosotros nos vamos a basar a la bendita no pasar navajas sobre la barba ¿de acuerdo? aleluya amén ahora en el caso de la contaminación en el caso de la contaminación si se tenía que contaminar o no anótenlo no se tenían que contaminar por muerto pero si por un pariente cercano por ejemplo la esposa aquí lo dice por su pariente cercano por su madre por su padre o por su hijo o por su hermano aquí está en el verso dos o por su hermana virgen pero fíjense muy bien porque dice que por un hermano si se puede contaminar por el padre y la madre o por su hermana virgen porque no dice y por su hermana que ya tuvo relaciones también a ver porque dice eso entonces anoten la hija de un cohen si se casa pierde su condición de cohenet c-o-h-e acento en esa e en la pronunciación de la fonética hebrea n-e-t c-o-h-e-n-e-t acento en la primera e pierde su condición de cohenet y ya no vuelve a recuperar anótenlo ya no vuelve a recuperar esta esta posición entonces por eso dice por su por su hermana virgen a él cercana a ver entonces en el 3 dice si lo tienen a la vista amados ajim aleluya o por su hermana virgen a él cercana la cual no haya tenido marido por ella se contaminará pero si ya está casada ya no puede porque pierde su condición de cohenet bueno aquí no está hablando el eterno de clases sociales como lo entiende la sociedad valga la redundancia actualmente que si de sociedad pudiente o no está hablando de cosas espirituales netamente de acuerdo amén ahora sobre la tonsura de la cabeza ya hemos explicado que la iglesia católica romana eso es lo que hacen los frailes la tonsura porque quiere decir el soledeus por eso de preferencia a todos los hijos de Israel tenemos que utilizar una kippa más grande no chiquita sino una kippa más grande o bien la cobertura de la cabeza total una kippa bastante grande para que no se confunda que dependemos del soledeus nosotros no sino de Yahweh Yahshua Hamashiah mismo de acuerdo aleluya ahora dice aquí entonces el 4 no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo porque porque los cohen tienen un privilegio son la heredad de Yahweh y cuando entremos al libro de números vamos a ver cosas muy interesantes no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo porque ellos ministran la palabra del eterno nosotros ministramos la palabra del eterno dice el 5 no harán tonsura en su cabeza ni reerán la punta de su barba ni en su carne harán rasguños yo ya lo expliqué ya explicamos lo de la barba ya explicamos lo de la tonsura ahora sigue con el 6 entonces en esa época recuerda que el sumo cohen ahora es yashua ha mashiach en esa época había cohen gadol etc los cohen ahora no hay cohen gadol más que yashua ha mashiach sin embargo no dije pero sin embargo los que nos dedicamos a ministrar la palabra del eterno tenemos que tener muy en cuenta eso no podemos no podemos a ver fíjense hasta donde llega la situación no podemos ir y y ver un cadáver etc etc y después regresar aquí y ministrar como si fuera cualquier cosa no aunque no estamos en el bechamidash no hay bechamidash no hay templo pero nosotros no podemos hacer eso la Torah es eterna es para siempre ahora cuando ha tocado que yo tenga que visitar alguno de los hermanos que ha partido más bien a los familiares o a una hermana entonces si es entre semana yo llego y entonces me baño me baño me baño y aparte me lavo mis manos etc etc sabemos que estamos purificados por la sangre bendita de yashua ha mashiach y cuando va a ser cerca de shabbat o si es cerca de shabbat yo no voy mando un anciano el cual no tenga compromiso de subir aquí al altar eso lo seguimos haciendo hasta ahora entonces no se sientan mal porque muchas veces esto se malentiende y voy a hablar así porque hay muchos hermanos conectados ahora y bendito es el abacados por sus vidas porque buscan la Torah buscan la verdad y sin costo que eso es lo importante también si en alguna ocasión la esposa de un hermano de Acam falleció y falleció en viernes ya vísperas de Erev Shabbat yo no podía ir o si hubiera ido no hubiera yo ministrado entonces es ahí donde los familiares no entienden nada y dicen bueno pero como es posible en esa congregación que clase de amor se les ministra o se les da que no vinieron a verte a ti que perdiste a tu esposa me doy a entender pero nosotros sabemos a quien servimos se acabó no le tenemos que dar explicaciones de nada a nadie en cuanto los días que ningún pagano te juzgue escribió Shaul que ningún pagano te juzgue en cuanto a comida bebida o días de guardar aleluya eso a ningún pagano entonces eso lo vamos a seguir haciendo ahora aquí vamos a suponer bueno mi madre me vive todavía espero que viva muchos años pero a lo mejor yo me adelanto no sabemos bueno según el plan del eterno pero si ella falleciera es pariente cercana yo puedo ir y puedo ministrar es decir que la cuestión está que sea muy cercano como dice aquí la bendita Torah de acuerdo aleluya ahora nosotros estamos ofreciendo no los sacrificios ahorita porque no hay templo pero si estamos ofreciendo o dando al pueblo la bendita palabra del eterno sigue por favor con mujer ramera o infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido porque el cohen es cadosa su elogio esto es muy importante anoten esta explicación no se impurificará con una mujer profana ejemplo una mujer divorciada no se puede casar alguien así es alguien que ya está como un como un cohen como un servidor o como un roe como tal y luego en esa condición de mujer o sea no se impurificará con una mujer profana o sea una mujer ramera o infame entonces quiere decir que es una mujer promiscua en pocas palabras anótelo mujer promiscua igual o sea que es una mujer de mala reputación no se va a impurificar bendito es el abacados entonces con mujer ramera o infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido porque el cohen es cadosa su elogio o sea está apartado está apartado entonces anotaron de que no se va a impurificar con una mujer profana divorciada promiscua de mala reputación si lo anotaron amados ahora sigue por favor con el ocho y nos detenemos le santificarás por tanto pues el eje de tu elogio ofrece cados será para ti porque cados soy yo Yahweh que os aparto aleluya entonces en pocas palabras con el ocho nos da la explicación que todos los que servimos a Yahweh debemos honrarle debemos honrarle debemos honrarle ya lo anotaron debemos honrarle adorarle honrarle en todo pero vamos es no difamar su nombre no profanar su nombre no que el nombre de Yahweh nuestro lojino sea vituperiado entre los goyim entre los gentiles entre los que no guardan Torah y dice Apocalipsis 1.6 que Yahshua jamashe a nosotros nos hizo a todos Juanín entonces esto nos toca a todos aleluya no nada más honroe como tal ahora el cohen vamos a anotar esto ahorita va a leer nuestro aj para que se vaya entendiendo el cohen gadol no debía guardar luto por ningún pariente ese es diferente no debía guardar luto por ningún pariente que tremendo verdad pero el eterno no pide cosas exageradas él es justo el cohen gadol ahora recuerda que el cohen gadol es Yahshua Mashiach aleluya el cohen gadol no debía guardar luto por ningún pariente ¿ya lo anotaron? ahora ¿por qué? anoten así no sé para que se entienda ¿por qué? porque representaba lo máximo de espiritualidad porque representaba lo máximo de espiritualidad aleluya pongan punto y coma nos va a servir así que lo anoten tenía que dar ejemplo de lo pasajero que es esta vida y que lo importante es la vida venidera se paró una buena vida acá lo importante es la vida venidera me dice Anomen cuando pueda continuar ahora anoten esto con letra grandota amados no es el fin de la vida o sea la muerte no es el fin de la vida sino el comienzo de ella porque es eterna aleluya no es el fin de la vida sino el comienzo de ella porque es eterna cuando lo terminen de anotar me dicen un Omen amados a ver lean lo que acaban de escribir por favor no es el fin Omen Aleluya es así Omen entonces porque miedo a la muerte nosotros no tenemos miedo a la muerte pero no deseamos la muerte a ver como está eso entonces nos queremos ir o no nos queremos ir mientras el eterno nos mantenga aquí tenemos que cumplir la mayor parte de mis mandamientos es un privilegio cumplir cada mandamiento hasta que el eterno le plazca él nos llamará por eso el suicidio es un pecado que no tiene perdón porque la persona atenta contra una vida que no le pertenece a ver vas a leer entonces del 9 en adelante yo digo cuando Amén y la hija del cohen si comenzara a fornicar a su padre de sonra quemada será el fuego esto es esto es tremendo ahora esto es tremendo y la hija del cohen si comenzara a fornicar a su padre de sonra quemada será al fuego tremendo está eso entonces amados Juanín cuidado como se comporta tu hija yo ministro diario a mis hijas pero el problema que a veces se ve gracias al eterno en las congregaciones de gozo y paz van bien los hermanos esperamos que vayan cada día mejor todos los ahí pero en el caso de muchas digamos denominaciones porque no le decirlo porque se cae en lo mismo denominaciones mesiánicas las hijas de los ruanín de los pastores hacen lo que se les pegue la gana entonces mucho cuidado mucho cuidado porque esto es para ti también y para mí también el 10 Amén y el sumo entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos hasta ahí nada más no descubrirá su cabeza por eso todos los que ministramos Torah tenemos traemos ya comprendiendo bien la Torah que debemos de traer nuestra cabeza cubierta no es una tradición judía no es judaizar es que tenemos que tener nuestra cabeza cubierta yo te voy a decir algo a ver en la casa de ustedes ando trayendo mi cabeza cubierta ¿por qué? y tú dirás pero ¿por qué? bueno eso es para el varón no estamos hablando de la mujer generalmente me la paso ministrando entre consulta y consulta médica me la paso ministrando entonces ¿qué clase de roe o de siervo del eterno sería yo que estuviera ministrando la palabra y orando por los enfermos orando por liberaciones demoníacas en el nombre bendito y poderoso con la cabeza descubierta si casi casi el 100% de mi tiempo estoy orando es un decir si me doy a entender no es judaizar recuerdan la película del violinista en el tejado ¿no la has visto? bueno decía entonces Reptevia ahí decía me haces honrado descúbreme la cabeza ¿sí? ¿se acuerdan eso? pero no es judaizar es que está en la Torah ahora aparte hay mandamientos rabínicos donde dicen no te descubras la cabeza ni tienes que pasar y eso está en el Talmud pero no le vengo a dar clases de Talmud ¿para qué te vengo a dar clases de Talmud? hay cosas muy rescatables en el Talmud sí de Babilonia y de Yerushalayim Midrash, Gemara y todos esos libros pero por ejemplo dice no vas a caminar más de tantos codos sin la cabeza descubierta por esto y esto y esto y eso pero eso ya es religión aquí estamos hablando de la Torah sí y eso está en los Kiddushim en Kiddushim del Talmud pero no lo busques mejor quédate con la Torah aleluya ahora no descubría su cabeza ni rasgará sus vestidos y eso es lo que cometió Caifás él desgarró sus vestiduras cuando Yahshua Gamashia le había dicho que era el rey de los judíos ¿sí recuerdan eso? entonces a ver ni rasgará sus vestidos subrayenlo y eso es lo que hizo Caifás ellos ya lo administré en el tema de Pesach ellos violaron su propia ley la Torah como tal el once por favor ni entrará donde haya alguna persona muerta ni por su padre ni por su madre se contaminará ahora en este caso fíjense ni entrará donde haya alguna persona muerta ni por su padre ni por su madre se contamina entonces aquí ya está hablando del joven Gadol es decir que es más la exigencia al coven Gadol que a los juanín y los levitas ¿de acuerdo? ¿sí me doy a entender? ¿comendó? ahora fíjate muy bien como dice el 21 por favor por si di alguna cosa a veces por el cansancio quiero recapitular esto a ver el 21 dice Yahweh dijo a Moshe habla a los juanín hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos es a los hijos de Aarón no al coen Gadol perdón si ministré hace ratito un momento mal no recuerdo no es al coen Gadol sino a los juanín aquí ya está hablando del coen Gadol en el 10 a ver velo y el sumo coen ¿sí? por si hubo un malentendido o va bien yo no me expliqué bien o cometí la torpeza de no pronunciar correctamente bueno ni entrará donde haya alguna persona muerta ni por su padre ni por su madre se contaminará ¿por qué? porque representaba ahí tienes los apuntes lo máximo de espiritualidad y tenía que ser ejemplo de lo efímero de lo pasajero que es esta vida y lo importante es la venidera porque él era el coen Gadol ¿omén? el 12 ni saldrá ni profanará el Mishkan de su Elohim porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él yo Yahweh ¿sí? tomará por esposa a una mujer virgen aleluya no tomará viuda ni repudiada no, hasta ahí espérame tantito por perdón tomará por esposa a una mujer virgen eso es muy importante eso es muy importante eso es mucho muy importante eso es importantísimo que sea una mujer virgen mira, no sé cómo piense cada quien bueno, es que en este caso está hablando el sumo joven pero en mis tiempos y hay hermanos que tienen más años que yo pero te voy a decir lo que yo pensaba a ver yo pensaba así perdónenme y si les caigo gordo discúlpenme yo decía bueno, si yo me he guardado y si yo me he guardado ¿por qué yo voy a buscar a una mujer que ya haya probado hombre? yo necesito una virgen es así, ¿no? ¿por qué ponen esa cara de extrañeza? ¿es así? ahora ¿por qué? porque el eterno yo no soy sumo cohen el sumo cohen solamente ya son amashia pero el eterno tenía preparado todo esto él no se equivoca él es perfecto ahora yo no estoy diciendo ahora entonces que si entre ustedes amados a Him que ya tuvieron relaciones sexuales amadas a Ayot que ya tuvieron relaciones sexuales no se puedan casar no, yo no estoy diciendo eso se arrepintieron de sus pecados ahora pueden contraer matrimonio con un Kadosh y tú con una mujer santa aleluya pero en el caso el eterno es perfecto el eterno es perfecto no se equivoca él es bueno es ahí cuando se toma más coraje por favor no me tomen coraje o envidia ya ves cuánto rebelde hay luego pero no, no, no yo decía bueno, si yo me he guardado yo merezco una mujer virgen y se acabó pero es que el eterno tenía preparado todo esto toda esta hermosura a ver pongan atención acá si tú fuiste llamado ¿qué dije? no contesten para servir a Yahweh no dejes el puesto porque retrocedes a más no poder si alguien me dijera oiga doctor lo venimos a ver porque queremos que sea usted el presidente de la república yo les diría no me bajen de puesto porque servir a Yahweh es lo mejor ¿sí o no? bueno si tú fuiste llamado como ROE como anciano como director de Jalel como maestra de escuelita como etcétera en cualquier ministerio no lo dejes porque te rebajas ya te llamó el eterno déjate escoger aleluya no lo dejes no lo dejes es un llamado a nivel mundial y local mundial es muy importante eso si ahorita me dijeran doctor ¿sabe qué? se va a inaugurar un hospital y queremos que sea usted el director mire usted va a ganar usted muy bien y va usted a pasar visita y como sabemos que tiene usted orden disciplina impone usted orden disciplina queremos que vaya bien eso ya pasó hace tiempo me llevaron a ver de un hospital queremos que usted sea el director no yo pensé entre mí no me bajen de puesto no es el orgullo no es por el dinero es que servir al rey es lo mejor aleluya a ver tú que estás en transmisión dirías dejo la transmisión y ya no quiero servir al eterno ¿lo dirías? no es un privilegio servir al eterno porque está saliendo la palabra para el mundo o parte del mundo aleluya o el director de Jalel que dijera ya no quiero ser director dejo la batuta ahora que sería eso dejarías la batuta no ya es un puesto privilegiado servir al rey cada quien tu hermana que colocas a las hermanas que no estarás ahí allá arriba en los Shabaín algún día allá como Malaj porque ahí no hay ángelas ahí los Jezabeles se acaban cualquiera que quiera que sea Jezabel no entra pero me refiero a las Kadoshot no será algo privilegiado porque quiero decirles esto a ver Elohina es un Elohina de orden me salgo tantito lo el pueblo de Israel iba en el desierto caminando parejito y con sus banderas mira aleluya hace más viento aleluya o iba cada quien como se le pegara la gana de donde aprendieron eso te voy a decir una cosa si piensas que es Kabbalah piensa lo que quieras pero el eterno le mostró a Moshe la menorá del cielo y la hizo conforme el modelo que le fue mostrado como verían los ejércitos de los ángeles formados todo o sea de donde aprendieron eso cuando lleguemos al libro de números nos vamos a gozar aleluya por eso aquí hay muchos que dicen pero porque usted los uniforma no yo no los uniformo simplemente que surgió la idea que yo vine vestido de cefardita porque lo soy y entonces los hermanos me dijeron me puedo vestir como usted si vístete como yo me puedo vestir como usted si claro puedo traer mi chaleco claro que si trae tu chaleco y deja las garras que traías antes cuando andas de pandillero si ponte tu chaleco así fue y entonces todos dijeron nos vamos y después ya imagínate aquí los adontoqueas bien uniformaditos se ve bonito eso pero si estuviera cada quien de amarillo de rojo como mariachis dirías que es esto el ojim es un el ojim de orden le gusta la disciplina él es militar Yahweh Sebaot el ojim de los ejércitos aleluya entonces es uniformidad no los uniformamos queremos estar uniformados porque somos soldados de Yahshua Hamashiach aleluya bendito es él las hermanas que están para servir uniformaditas las del ministerio de proyección uniformaditas todos así es bonito claro que es bonito porque hay un orden en los shamaín eso es indiscutible bendito es el abacadosh ahora bueno tomará por esposa una mujer virgen 14 no tomará viuda ni repudiada ni infame ni ramera sino tomará de su pueblo una virgen por mujer lo que decíamos hace un momento que no sea de mala reputación que no sea una viuda porque muchas ya vienen con mañas etc el eterno es perfecto quería que dos un hombre una mujer vírgenes se conocieran porque el varón iba a llevar la responsabilidad de él sumo cohen en ese momento sigue el 15 para que no profane su descendencia en sus pueblos porque yo Yahweh soy el que los aparto aleluya siga y Yahweh habló a Moshe diciendo habla a Arón y dile ninguno de tus descendencias descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el ejen de su Elohim porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado ningún varón de la descendencia del cohen Arón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh hay defecto en él no se acercará a ofrecer el ejen de su Elohim del ejen de su Elohim de lo muy cadosh y de las cosas apartadas podrá comer pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él para que no profane mi mishkan porque yo Yahweh soy el que los aparto y Moshe habló esto a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel aleluya ahora aquí no se trata de que el eterno sea despectivo como que esté él no hace excepción de personas pero para ciertos ministerios en este caso el cohen Gadol inclusive o sea los descendientes porque dicen el 17 habla a Arón y dile ninguno de tus descendientes o por sus generaciones incluyendo los Juanín entonces el hombre que tuviese defecto físico no podía llevar a cabo ningún sidur de nada de nada ¿por qué? ¿acaso el eterno hace excepción de personas? no ahora el por qué una de las causas a mí me viene a la mente esta una de las causas es porque es por motivo de maldición es que va a haber maldiciones generacionales porque recuerda el pecado ya había ya existía ya ya perdón el pecado por Adán y Eva trajo consecuencias de maldición ¿estamos de acuerdo? entonces ¿cómo iba a ministrar a alguien que tuviera una maldición? el eterno no se equivoca él es perfecto bendito es su nombre ahora anoten esto el aspecto exterior influye en la gente el aspecto exterior influye en la gente entonces yo yo saqué la primera es idea mía la primera es idea mía en cuanto que no la copie en ningún libro o sea por maldición esto alguien que tenga una maldición ahí operando no tiene la misma autoridad que alguien que no tenga una maldición operando ¿estamos de acuerdo? ahora el aspecto exterior influye en la gente no se trata de tener el cohen que sea muy guapo y que sea atractivo que visión sería esa no, no, no pero una persona que esté sana que esté fuerte que aunque ya llegue a viejo que aunque viejo irradie salud etcétera etcétera que no sea un glotón un comelón ahí tú te imaginas a un cohen que los hubo porque pues muchos le entraban a la glotonería a la gula gordo ministrando ¿por qué estás gordo? tienes que bajar de peso y él de 180 kilos o sea ¿cómo? entonces el aspecto exterior influye en la gente así como anótenlo esto les va a servir así como el mobiliario debe estar bien los servidores del OJIM también pero la cuestión para mí lo más importante es sobre la sobre la maldición en cuanto a las maldiciones en cuanto a las maldiciones ahora esto es el 19 por ejemplo o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano etcétera entonces a ver vamos a irnos poniendo de acuerdo porque si no puede haber malas interpretaciones mira está hablando de ministrar en el Mishkan en el templo en Yerushalayim ahora esto es una casa de oración pero no por eso vamos a ser irrespetuosos ya lo ministré ayer sobre donde el eterno ha puesto su nombre entonces si alguien sufrió una quebradura de pie o rotura de mano etcétera pero se refiere a que haya quedado defectuoso el motivo de la administración acá en la Torah es que sea defectuoso que tenga algún defecto dice el 17 habla Aroni y dile ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan el ejem de su Elohim está hablando de los aquí no ofrecemos pan de la proposición es pan de Shabbat es otra cosa aleluya si se entiende si o me por si no dirás bueno pero entonces porque el hermano si se cayó y se rompió una pierna un pie etcétera porque sigue aquí no en primer lugar no es el Mishkan no es el no es el templo de Yerushalayim no es el pan de la proposición son otras cosas es otra cosa amados ahora bueno ya lo leí entonces es en cuestión de los defectos vamos con el 22 amén habló Yahweh a Moshe diciendo di a Aron y a sus hijos que se abstengan de las cosas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi cadosh nombre yo Yahweh diles todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas apartadas que los hijos de Israel apartan a Yahweh teniendo inmundicia sobre sí será cortado de mi presencia yo Yahweh ahora del 2 di a Aron y a sus hijos que se abstengan de las cosas cadoshino que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi cadosh nombre yo Yahweh ahora traspolémoslo a una quejila mesiánica amado Roe que me ves amado si alguien te dice esto es un ejemplo como le hacemos aquí para discos para discoses Roe esto es para la luz para la luz si me entiende para apagar la luz esto es para pipas de agua para pipas de agua es aunque esta es el beneficio para la misma quejila pero para eso el Roe no tiene ningún derecho de tomar algo que ya se dedicó para algo porque así el Eterno lo puso a la gente ahora si y lo he ministrado si alguien se te acerca amado Roe porque quiero que sepan que hay varios Roanim ya conectados el Eterno es grande y esto va en grande aleluya entonces si alguien llega y te dice Roe este chocolate bueno te lo digo porque a mi me regalan muchos chocolates o esto es para usted para ti es y se acabo y no pecas pero no tomar algo que se dedica para el Eterno para uno porque si hay si habría mucho problema porque sobre eso ha habido muchas dudas de los Roanim y si tuvieran más dudas amados Roanim ya me irían hablando directamente por teléfono para que fuéramos aclarando las dudas con muchísimo gusto amados con muchísimos gustos sigue por favor cualquier varón de la descendencia de Arón que fuera leproso o que padeciera el flujo no comerá de las cosas apartadas hasta que esté limpio el que tocare cualquiera cosa de cadáveres o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo o hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas apartadas antes que haya lavado su cuerpo con agua cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas apartadas porque su alimento es mortecino ni despedazado por fiera no comerá contaminándose en ello yo Yahweh eso ya se ministro vamos a seguir guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello no sea que así mueran cuando lo profanen yo Yahweh que los aparto ningún extraño comerá cosa apartada el huésped del cohen y el jornalero no comerán cosa apartada mas cuando el cohen comprare algún esclavo por dinero este podrá comer de ella así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento la hija del cohen si se casare con varón extraño no comerá de la ofrenda de las cosas apartadas pero si la hija del cohen fuere viuda o repudiada y no tuviera prole y se hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud podrá comer del alimento de su padre pero ningún extraño coma de él ahora hago un paréntesis aquí hay aquí hay mucha bendición yo lo ministré hace tiempo si los hijos ya son mayores de edad y todavía permanecen en casa no se casan todavía hombres o mujercitas aunque ellos trabajen lógico en los seis días aparte del Shabbat el Shabbat es para reposar aunque ellos trabajen y ganen su dinero escuchen bien papás esto es es una gran bendición de lo que el eterno nos bendice con trabajo valga la redundancia seguir alimentando a nuestros hijos pero no por eso los vuelvas flojos tienen que trabajar todos todos tienen que trabajar hombres y mujeres tienen que trabajar en caso de las solteras entonces eso eso da una gran bendición si el papá se sigue se sigue preocupando por el bienestar de su familia sigue y el que por hierro comiere cosa apartada añadirá a ella una quinta parte y la dará al cohen con la cosa apartada no profanarán pues las cosas cadoshín de los hijos de Israel las cuales apartan para Yahweh pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas cadoshín de ellos porque yo Yahweh soy el que los aparto también habló Yahweh a Moshe diciendo habla a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Yahweh para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno de entre los corderos o de entre las cabras ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros así mismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de Shalom a Yahweh para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado será sin defecto ciego peniquebrado mutilado verrugoso sarnoso roñoso no ofreceréis estos a Yahweh ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Yahweh bueyo carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria pero en pago de voto no será acepto no ofreceréis a Yahweh animal con testículos heridos o magullados rasgados o cortados ni en vuestra tierra lo ofreceréis ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el eje de vuestro Elohim porque su corrupción está en ellos hay en ellos defecto no se os aceptarán y habló Yahweh Moshe diciendo el becerro el cordero o la cabra cuando naciere siete días estará mamando de su madre más del octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Yahweh y sea vaca u oveja no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo eso es muy importante y sea vaca y sea vaca u oveja no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo ahora lo que pasó en el holocausto fue eso no vamos a discutir aquí sobre el pueblo de Israel del cual formamos parte pero fue tanto el enojo del Abba Kadosh de que no querían volver a la tierra que al mismo tiempo se mataba a padres y a hijos o sea lo que aquí está prohibiendo el eterno que se haga con los animalitos se hizo con los yudim y no no quiero profundizar más sobre el asunto no se vaya a malinterpretar pero mucho cuidado entonces viene la tribulación queremos ser guardados nosotros los nuestros nuestros hijos entonces pensemos bien si estamos llevando bien la santidad o no ¿de acuerdo? si porque la bestia y a Shukamashia la reprenda vendrá contra todo y contra todos padres hijos etcétera etcétera y si a vaca u oveja no degollarés en un mismo día y en las cámaras de gas al mismo tiempo esta gente inmunda de Hitler y el mismo que están en el infierno asesinaban a madres e hijos padres e hijos lógico sigue el 29 y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Yahweh lo sacrificaréis de manera que sea aceptable en el mismo día se comerá no dejaréis de él para otro día yo Yahweh guardad pues mis mandamientos y cumplidlos yo Yahweh y no profanéis mi cados nombre para que yo sea apartado santificado en medio de los hijos de Israel yo Yahweh que os santifico que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim yo Yahweh aleluya todo el tiempo nuestro abacador yo Yahweh yo Yahweh que os santifico yo Yahweh yo Yahweh ahora vamos por favor a pasar al capítulo 23 al capítulo 23 y es donde están las fiestas eso es donde están las fiestas vamos por favor entonces a empezar habló Yahweh a Moshe diciendo hablan los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh las cuales proclamareis como cados como cados convocaciones serán estas hasta ahí nada más las fiestas solemnes de Yahweh no dice del pueblo judío las fiestas son de Yahweh entonces cuando alguien te dice a ti a ti a ti amado o a mi están judaizando esas fiestas son de los judíos no ellos no saben lo que están diciendo son las fiestas solemnes de Yahweh la primera fiesta anótenlo la primera festividad el Shabbat anótenlo que les voy a dictar amados por favor es fiesta para toda la familia papá mamá hijos es fiesta para toda la familia Elohim sigan sigan escribiendo Elohim bendice al que guarda el Shabbat o sea que lo guarda pero en santidad lógico Elohim bendice al que guarda el Shabbat me dicen cuando pueda continuar hay mayor éxito en su trabajo semanal hay mayor éxito en su trabajo semanal eso es indiscutible eso es indiscutible y es la primer fiesta que marca Baikra Levítico 23 sigue con el 3 6 días se trabajará más el séptimo día será de reposo cada dos convocación ningún trabajo haréis día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis estas son las fiestas solemnes de Yahweh las convocaciones cada dos a las cuales convocaréis en sus tiempos en sus tiempos todo eso en su tiempo porque Elohim así es de orden y dice el 5 en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes pesajes de Yahweh y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh 7 días comeréis panes sin levadura lo acabamos de ministrar hace poquito porque acabamos de pasar pesaje y hamaza 7 el primer día tendréis cada dos convocación ningún trabajo de siervos haréis aleluya 8 y ofreceréis a Yahweh siete días ofrena encendida el séptimo día será cada dos convocación ningún trabajo de siervos haréis ahora anoten esto por favor el 16 de Aviv el 16 de Aviv se cortaba una gavilla de cebada me dicen cuando pueda continuar amados y se entregaba como primicia al cohen me dicen cuando pueda continuar y la mesía en acción de agradecimiento aleluya bueno eso es lo que hicimos en Bicurín recuerdan aleluya ahora las fiestas ya lo he ministrado muchas veces y lo que pasó es que el día que aquí mesí en representación de la que la bromecilla el manojo de cebada muchos hermanos no se conectaron y dijeron pero porque no nos avisaron pero si se avisó si se ha estado avisando lo que pasa está en esto que que a veces se está pensando en otra cosa o no se pone atención etcétera etcétera pero hubo un roe que me habló de un país de latinoamérica y me dijo roe nosotros estuvimos conectados y llegaron varios pero no todos y entonces después dijeron esos la mayoría dijo pero no nos avisaron no dice si les avisé pero si no no vinieron o no oyeron eso quiere decir que no tienen la lámpara encendida lo de las vírgenes insensatas entonces estoy ministrando que ya viene Shavuot que ya viene Shavuot es así he estado avisando entonces ese día ofreceremos el trigo el trigo ahora vamos a continuar ahorita les explico algo más a más siga y habló Yahweh Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies traeréis al cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega y el cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá se hizo entonces se cumplió con la Torah aleluya homen sigue y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh porque no el cordero porque no hay mishkan y entonces la sangre sería derramada fuera del mishkan y la sangre sería demandada de parte de Yahweh si si ya lo ministré homen sigue su ofrenda será dos décimas de efá de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo y su libación será de vino la cuarta parte de un in no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta que este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis y contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh aleluya y viene Shavuot viene Shavuot a ver el 17 de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efá de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh entonces se pondrá una ofrenda en Shavuot y tiene que haber como cada año desde hace ocho años dos panes con levadura acá aleluya aleluya ahora ahora anoten esto nos va a servir porque estamos en vísperas de Shavuot es una fiesta así como estabas bien emocionado por Pesaj y Hamadza tienes que estar igualmente emocionado por Shavuot porque no bueno es que hubo pachanga no hubo pachanga no hubo baile era la fiesta de Yahweh ahora viene Shavuot tiene que haber el mismo fuego si o no no pero esa fiesta estuvo buena no 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 la fiesta no era para ti era para Yahweh viene Shavuot tienes que tener el mismo fuego entonces anoten todos los días antes de Shavuot anotenlo amados todos los días antes de Shavuot los ven a Israel deben procurar ser mejores los ven a Israel deben procurar ser mejores espiritualmente para oír la voz de Elohim los vete preparando porque el eterno habla a su pueblo en Shavuot claro que si esto no es emoción amados no es cábala no es nada no 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 el de el 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 se derramó en Shavuot hechos 2 quiero hacer una aclaración en el el próximo Shavuot voy a hablar voy a hablar perdón sobre Shavuot porque hay muchos nuevecitos que tienen muchas dudas muchos hermanos y hermanas nuevecitos que tienen muchas dudas entonces para ti para mi va a ser un repaso aleluya voy a hablar sobre Shavuot si el eterno lo permite el viernes en Erev Shabbat y en Shabbat o bien si el eterno permite que en Shabbat mismo acabe el tema entonces estaremos ya preparándonos para Shavuot ahora a ver lean lo que acaban de escribir amados por favor amen entonces entonces apártate totalmente del mundo tú que ya estás apartado ya apártate aún más guarda haz oración guarda ayunos póstrate de madrugada y prepárate para Shavuot aleluya ahora anoten esto en Pesach es ofrenda de cebada en Shavuot es ofrenda de trigo bendito es el abacadosh amen que se ofrece en Pesach en Shavuot trigo ahora entonces van a estar los dos panes acá sigue y ofreceréis con el eje en siete corderos de un año sin defecto un becerro de la vacada y dos carneros serán holocausto a Yahweh con su ofrena y sus libaciones ofrena encendida de olor grato para Yahweh ahora porque no hacemos todo eso recuerda no hay templo pero eso no nos impide pero eso no nos impide hacer lo que podemos hacer lo demás no lo podemos hacer pero lo que podemos hacer lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con mucho gusto y amor a nuestro lojín Yahweh siga ofreceréis además un macho cabrío por expresión y dos corderos de un año el sacrificio de ofrena de Shalom y el cohen los presentará como ofrena mesía delante de Yahweh con el eje de las primicias y los dos corderos serán cosa apartada a Yahweh para el cohen y convocaréis en este mismo día cada dos convocación ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones aleluya entonces Shavuot es un Shabbatón es un Shabbatón martes 14 de mayo CAI 14 de mayo romano a las 7 de la noche hora central de México si el Eterno lo permite estaremos transmitiendo hermanos que no han entrado al pacto de la circuncisión que no pudieron o que se acaban acaban de descubrir la Torah a través de la página gozo y paz punto MX que así el Eterno lo permitió aleluya entren a todos los pactos hagan teshuva arrepentimiento apartamento de los pecados bajen a las aguas en el nombre bendito de Yahshua hay varios audios en la página por ejemplo Sidur del Shabbat otro pasos para hacer un talmí de Yahshua Hamashia que pasos se siguen otro liberación demoníaca uno y dos y romper maldiciones deshacerse de todo anatema bajar a las aguas decía yo te vi la inmersión en agua en el nombre bendito de Yahshua Hamashia hacer el pacto de la circuncisión comuníquense con un servidor o perdón que me haya mencionado primero o con los hermanos los cuales aparece su correo electrónico en la página de internet y después del servicio para que les den mayor información y aunque ustedes no hayan tomado Pesach porque no pudieron porque no supieron etcétera porque el Eterno le plació a veces ahora abrirles los ojos y que vean las maravillas de su Torah y aunque no hayan tomado los siete panes perdón los siete días de matzo etcétera etcétera no hayan comido matzo pan sin levadura pueden ser bautizados en el Huajacodish porque el Eterno es Rágen cuando Kefas llegó con Cornelio apenas Kefas iba a hablar y fue bautizado Cornelio en el Huajacodish ¿está? ¿o lo borramos? no porque seremos malditos entonces lo aceptamos que así es fue la voluntad del Eterno ahora lo que pasó después con Cornelio lógico al tener el Huajacodish iba a cumplir toda la Torah eso es lógico no iba a seguir siendo dominguero ¿verdad? bueno entonces a ver vamos a porque recuerden que el domingo no es de Roma nada más esto es desde antes el día del sol eso es de mucho antes Egipto por ejemplo entonces vamos a irnos preparando para el Shavuot ahora anoten esto les va a servir la degeneración en Egipto había contaminado a algunos hijos de Israel entonces subir de nivel espiritual rápido y guardar Shavuot a ver entonces me dicen cuando pueda continuar tú y yo estábamos paganizados estábamos en idolatría estábamos en tinieblas sin Yahshua sin esperanza salimos de tomamos Pesach la liberación de Israel Hamatsa la salida de Egipto ¿recuerden? lo acabamos de pasar ¿amen? las primicias frutos dignos de arrepentimiento y rápido subir a Shavuot rápido es que es un subir en lo espiritual así como se sube en Yerushalayim porque está en alto Yerushalayim nosotros subimos en lo espiritual para festejar Shavuot recibir del Ruach HaKodis ahora Shavuot anótenlo es el recibimiento de la Torah de Éxodo 19 Shemot capítulo 19 en el tercer día Yahweh dio la Torah y es que ese día dio los diez mandamientos los diez mandamientos anótenlo como síntesis como síntesis e introducción de la Torah por favor váyanlo anotando después me vayan a ayudar a ministrar entonces a ver Shavuot es el recibimiento de la Torah sí ¿dónde está eso? en Éxodo Éxodo Shemot capítulo 19 ya lo vimos al tercer día se apareció Yahweh etcétera dio todas las indicaciones Elohim dio los diez mandamientos a Moshe como síntesis e introducción de la Torah aleluya ya después cuando andremos a números veremos un poquito más con más detalle todo ello ahora sigue por favor cuando cegaréis la miel de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás Yo Yahweh vuestro Elohim eso ya lo vimos en Levítico 19 ahora anótenlo los agricultores debían dar su su aporte a los pobres entonces es para el pobre para el extranjero Amén por eso recuerda el libro de Ruth ya lo platicamos Ruth la Moabita ella llega a vos al campo de vos y entonces ella puede tomar Aleluya si Amén ahora viene la fiesta de Yonteruah entonces aquí están las fiestas ya vimos Shabbat Pesach Hamatsa Bikurim Shavuot resumido acá ahorita en Levítico en Levaykara 23 Amén ahora vamos con Yoteruah Yonteruah que es Yonteruah eso lo vamos a revisar después con más calma por los nuevecitos cuando llegue y si el Eteru nos permite estar en este lugar sobre Yoteruah es el advenimiento de Yashuah Hamashiah y la resurrección de los muertos Aleluya es el advenimiento de Yashuah Hamashiah y la resurrección de los muertos la transformación de los cuerpos de los vivientes el rescate al toque de Shofar me dicen cuando pueda continuar amados ahora Yonteruah se toca el Shofar anótenlo y que evocamos aquí el Sinaí el Sinaí que evoca también el toque de Shofar Jericó por eso cada Shabat ellos tocarán el Shofar nosotros gritaremos y Yahweh dijo a Yoshua que tocaran los Shofarín los Shofarot y que el pueblo gritara y el derribó las murallas de Jericó y así fue Amén Aleluya y entonces evoca Sinaí Jericó y cuando venga Yashuah Hamashiah que eso estamos esperando Aleluya entonces Amado del 23 al 25 Amén y habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo una conmemoración al son de Shofarot y una cados convocación ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh bendito es Yahweh Yashuah Hamashiah Yonteruah ¿qué significa Yonteruah? a ver leanlo por favor Amén Aleluya y el rescate después vamos a hablar sobre el Natsal porque si hay citas específicas sobre eso Baruj Hashem Yahweh Sebaot ahora Yom Kippur vamos con Yom Kippur fíjate están resumidas las fiestas dichas las fiestas en Bayikra Yom Kippur es Yom Ha Kippurim es el día que se perdona Yom día Ha Kippurim que se perdona y está en plural Ha Kippurim con M al final porque es hebreo no arameo se perdona al semejante por lo tanto es plural ahora anoten esto con letra grandota el ojín perdona si uno perdona eso lo dijo Yahshua lo estoy parafraseando el ojín perdona si uno perdona hasta la tepida vino el padre nuestro conocido así pues entonces perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos deben a los deudores a los que nos ofenden de veras estamos perdonando pero recuerden sin embargo está el salmo 109 donde dijimos que el maldito tenga esto que el maldito tenga el otro que su generación se pierda si se recuerdan si recuerdan bueno porque porque pareciera que la Torah se contradice no es perfecta es para siempre aquí el salmo 109 es cuando la persona sigue atacando o sea que la persona no se quiere arrepentir sigue atacando y entonces hay peligro para el pueblo de Israel salmo 109 es si la persona sigue atacando por ejemplo el rey Shaul dio Yahweh dio la indicación al rey Shaul que exterminara a todos los amalecitas y perdonó a Agaj entonces ahí él desobedeció que acaso la por qué no si Amalec es tan buena gente no, no es buena gente o sea el espíritu de Amalec más bien sobre lo cual los hermanos ya les ha ministrado bastante entonces se trata aquí de que si tú dices bueno pero el salmo 109 por qué dice eso porque si la persona sigue atacando si es un peligro para el rebaño para el pueblo de Israel etc, 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 etc ahora dice aquí a ver vamos a leer el 26 también habló Yahweh a Moshe diciendo a los 10 días de este mes séptimo será el día de expresión tendréis cada dos convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh afligiréis vuestras almas anótenlo para los nuevecitos pero también para afligir es abstención me abstengo de comer de beber para los casados de relación sexual me abstengo de beber o de comer de beber de relaciones sexuales para los casados y entonces vemos lo frágiles que somos aleluya no somos nada amados ante el rey vemos lo frágiles que somos porque con este calor dejamos de tomar agua y estamos ya viendo visiones al rato somos somos muy débiles ¿no? ¿si o no? ¿para qué tanta pose y mi talid y me voy al gimnasio no, nada de eso somos muy débiles déjame tomar agua un día va a estar como perrito así estamos ¿no? ¿si o no? sin ser irreverente entonces vemos lo frágiles que somos ahora anota por lo tanto aumentar la espiritualidad eso aumenta la espiritualidad del ayuno y pensamos en el temor del ojim para vida eterna aleluya bendito es el abacadus ¿se aumenta la espiritualidad? ¿sí? claro que sí varios hermanos me estuvieron hablando me decían oiga Rue yo nunca había experimentado lo que es estar en ayuno claro que se siente más comunión con el eterno así es así es eso es definitivo pero si todo el tiempo se está comiendo no o todo el tiempo teniendo relaciones sexuales o bebiendo etcétera no, no, no tiene que haber un momento de de apartarse inclusive de de lo necesario de lo necesario si anotaron que entonces aumenta la espiritualidad y entonces pensamos en el temor del ojim para vida eterna aleluya ahora anoten esto les va a servir reconocer que Yahu es el amo y creador del universo entonces desde el primero de Lul lo voy a decir como nombres de de meses pues del octavo al noveno mes que es Tisri perdón al séptimo es Yom Kippur entonces primero el Lul al 10 de Tisri es Yom Kippur entonces pasan 40 días y es cuando estamos leyendo el Salmo 27 recuerdan y estamos preparándonos para Yom Kippur eso sucederá después ya lo hemos pasado el Eterno nos ha permitido el privilegio de pasar varios Yom Kippur acá aleluya bendito es el abacado siga ningún trabajo haréis en este día porque es día de expresión para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo ningún trabajo haréis estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo y habló Yahweh a Moshe diciendo hasta ahí nada más ahora anoten esto después del becerro del pecado del becerro de oro Moshe rogó a Elohim Yahweh cuarenta días e Israel fue perdonado después del pecado del becerro de oro Moshe rogó a Elohim Yahweh cuarenta días se acuerdan de ello e Israel fue perdonado bueno cuando entremos al libro de números vamos a entender más bien las cuentas y vas a ver como cae exactito todo todo está en las fiestas bendito es el abacadosh entonces aquí está en el Baikra 23 Levitico 23 es Shabbat está el Shabbat Pesach está Hamatsa Bikurino Omereshi los primeros frutos está la fiesta de Shavuot está Yon Teruah no dice Rosh Hashanah dice Yon Teruah la fiesta son de trompetas de Shofarot después está Yon Kippur y viene entonces la fiesta de Sukkot Aleluya ahora Sukkot anótenlo y ahorita lo va a leer nuestro amado Baj Sukkot después del pecado del becerro después del pecado del becerro el pueblo estaba desguarnecido o sea hecho pedazos pues pero más que desguarnecido se está refiriendo a que a las las nubes inclusive la nube de la Shekinah se apartó después anótenlo del perdón volvieron las nubes a cubrirlos tremendo no es Kabbalah no es que si uno se separa de Yahweh con el pecado él se aleja ahora me dicen cuando pueda continuar ¿por qué manda el eterno Sukkot en Tisri y no en Abif por ejemplo ¿por qué no en Abif? entonces porque si hubiera sido en Abif anoten la idea si hubiera sido en Abif es un decir todo va planeado bien por el eterno parecería que es para refrescarse del calor estar en una azúcar y ya vamos terminando y la fiesta de Sukkot es en otoño cuando la mayoría de la gente al menos en Eres Israel la gente quiere estar en casa por lo tanto le van diciendo si puedo continuar se debe notar que se quiere obedecer a Elohim porque muchos dicen bueno si han pensado eso ¿por qué la fiesta de las cabañas no es mejor en primavera para refrescarnos? no, no se trata de nuestro gusto se trata de lo que el eterno dijo aleluya amén ahora anótenlo con letra grandotota es una fiesta alegre y si realmente lo hemos pasado alegre los que sabemos a que venimos a quien adoramos es una fiesta alegre ¿puedo continuar? después de Yom Kippur anoten después de Yom Kippur los Benesraels debemos estar alegres por el perdón de Yahweh ¿puedo continuar? en la azúcar se está lejos de la comodidad y de la soberbia de algunos o sea de 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 ver sus muebles de cedro y de sus cosas ahí muy lujosas su pantalla plana y yo no digo que sea pecado eso pero cuando la gente lo utiliza como soberbia como presunción cuidado tenemos que ser muy humildes anoten esto amados vamos terminando pero vamos a terminar bueno todo a la Torah es broche de oro ¿no? en Sukkot anotan en Sukkot el primer día se ofrecían trece vacunos el segundo día doce vacunos o sea se iban reduciendo hasta en el séptimo día se ofrecían siete vacunos entonces la suma total era de setenta en el octavo día anótelo como un resumen no anoten todo no le pongas hasta los cuernos de la vaca no, no, no por favor resuman la suma total era setenta en el octavo día un vacuno ahora va a leer nuestro acto todos bien atentos o hace un dibujito hay una vaca y setenta es rápido sí pero no te entretengas tanto a ver ajel por favor y habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de las cabañas a Yahweh por siete días el primer día habrá caddos convocación ningún trabajo de siervos haréis siete días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh el octavo día tendréis caddos convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh es fiesta ningún trabajo de siervos haréis esas son las fiestas solemnes de Yahweh a las que convocaréis caddos reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh holocausto y ofrenda sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo así es cada cosa en su tiempo siga además de los días de reposo de Yahweh de vuestros dones de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh pero a los quince días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a Yahweh por siete días el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo entramos con el cuarenta y salgo todo es de peso pero pongan atención cuarenta y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días sigue y le haréis fiesta a Yahweh por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo la haréis en cabañas habitaréis siete días todo natural de Israel habitará en cabañas para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto yo Yahweh vuestro Elohim así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh aleluya ahora vamos a terminar con esto anoten por favor citro así citro palmas mirto sauces a ver citro palmas mirto sauces eso ya lo hemos explicado acá en cada fiesta de Sukkot ¿sí? ahora es etroj citro es igual palmas lulaf mirto adás de la tevilá que hago acá delante de shengadol y arabá arabá que sauces ¿amen? ahora vamos etroj el etroj ¿qué es el etroj? ¿sí? ahora el citro tiene fruto y tiene aroma las dos cosas tiene fruto y aroma ¿bien? palmera tiene fruto pero no tiene aroma es que hay un porqué y esto no es cábala el eterno quiere que se presente todo a ver citro o etroj ¿tiene qué? ¿fruto? ¿aroma tiene? huele un limón aleluya que rico huele ¿sí o no? palmera ¿tiene fruto? ¿aroma? mirto no tiene fruto pero sí tiene aroma ¿mirto tiene fruto? ¿tiene aroma? sauce ahora va sauce no tiene fruto no tiene fruto ni aroma ¿puedo continuar? anoten las personas se comparan con los árboles eso ya lo hemos visto en la Torah amén ahora en la Torah el conocimiento intelectual es buen aroma conocimiento intelectual es buen aroma los frutos son las buenas acciones es decir cumplir los mandamientos conocimiento intelectual es buen aroma frutos son buenas que a ver buenas que acciones a ver conocimiento intelectual es buen aroma frutos es que buenas acciones ¿sí? ahora puede haber mucho conocimiento pero si hay soberbia o sea si no se ha muerto el orgullo entonces dice la Tanakh el conocimiento esto embanece ¿sí? si no ha nacido la persona de nuevo se embanece descubre un librito por ahí no hombre yo ya sé la gran cosa pantallota que le voy a dar a los hermanos en la Keila porque no ha muerto todavía su orgullo con poquito ya está ahogando ¿sí se entiende? entonces las personas se comparan con los árboles conocimiento intelectual es que o que significa buen aroma los frutos son que ahora vamos a ir entonces algunos están como Hadás saben mucho tienen buen aroma saben mucho tienen buen aroma pero su conducta deja mucho que desear por lo tanto no tienen frutos o no tienen buenos frutos eso es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach por los frutos los conoceréis aleluya ahora otros tienen buen comportamiento pero carecen de conocimientos otros tienen buen comportamiento pero carecen de conocimientos ahora voy a hacer varios paréntesis rápido dice en la Tanaj mi pueblo mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? tú ya sabes que es arrepentirse que es dejar la televisión mundana todo eso lo sabes el hecho de que no sepas mucha, 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 mucha Torah eso no te no te va a perder en el infierno si la salvación fuera por conocimiento como dicen los testigos de Jehová pero no es es una secta o sea la salvación no es por el conocimiento sino por el temor a Yahweh muchos conocen mucha Torah pero no se comportan santamente ¿se va entendiendo? ahora anoten esto otros tienen o sea otras personas otros tienen sabiduría y buenos frutos esa gente es la mejor porque tienen sabiduría y tienen buenos frutos entonces tal como el etroj como el citro como el limón ¿commen? ahora ¿qué es la alegría? se podían muchas se podían hacer muchas definiciones sobre la alegría pero la alegría es en sí vivir en humildad vivir en humildad si se vive en humildad entonces está contento con lo que se tiene no se tiene codicia no se tiene avaricia la persona vive alegre bendito es el abacado ¿qué cenaste ayer en Shabbat? no me digas algunos cenaron algo muy caro a lo mejor no muy caro etcétera etcétera pero estuviste alegre sí eso es lo importante aleluya ahora suca o suca póngale igual es vivir como en el mundo venidero valga la redundancia significa el Shabbat bendito es el abacados terminamos de una vez el capítulo por favor amados y así va a ser así va a ser por eso el Shabbat significa el milenio sí por eso no venimos ni con cara de amargados ni somos codiciosos ni avarientos ni nada de eso ahora la vida anótelo se limita a seis días cada semana aquí en la tierra por eso te decía yo es como entrar en la cuarta dimensión en Shabbat porque representa el milenio la vida se limita a seis días pero el eterno nos dice que estemos siete días en la suca entonces significa el mundo venidero si le van entendiendo está claro verdad la vida se limita a seis días cada semana cada semana seis días trabajamos etcétera 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 el séptimo día de Yahweh pero en suco el azúcar entonces siete días y significa el mundo venidero es como vivir permanentemente en la otra vida valga la redundancia entonces que seamos como el citro aleluya sabiduría y buenas acciones aleluya porque si se presume de sabiduría y no se tienen buenas acciones amados estaríamos bien perdidos mira eso se se transpola la medicina a ver voy a amenizar algo rapidito recuerden que el sol se pone hasta siete y media no hay prisa aleluya siempre los médicos muy promenio voy a hablar de medicina o de ciencia los médicos muy prominentes son los más humildes y los médicos que saben muy poquito son los más orgullosos hace mucho tiempo en Puebla éramos estudiantes de medicina y yo hice unas prácticas íbamos en primero de medicina no sabíamos nada y entonces estábamos estudiando anatomía fisiología etcétera etcétera y entonces yo llevaba mi bata aquí íbamos en el centro de Puebla y un compañero decía ¿por qué te quitas la bata? porque pues no soy médico y entonces yo todavía me siento mal utilizando la bata más que las prácticas etcétera no yo me pongo mi bata y ahí va de orgulloso este ahí junto a mí y sucede un accidente en una de las esquinas del Zócalo de allá de Puebla ¡pum! se dan dos carros fuertes y hubo heridos muy graves y entonces la gente ve ¡ay hay un médico! ¡vayan corriendo por él! y este pega una carrera no que muy si me voy a entender entonces seamos humiles y el de la batita no yo si me acerqué a ver que podía yo hacer pero vamos no seamos orgullosos ¿sumen? entonces a ver la vida se limita a seis días si en seis días estamos aquí pero en en Sukkot siete días por eso nos gozamos tanto en las fiestas miren esta fiesta de Hamadza estuvo preciosísima ¿sí o no amados ajín que vinieron? ¡aleluya! mira uno hasta brincó ¡aleluya! y no se querían ir no nos queríamos ir estábamos hasta tarde aquí en la congregación ministrando otros tomando alguna bebida refrescante etcétera hablando de Torah es que es eso es como vivir con Yahshua en el milenio ¿qué no será vivir con Yahshua jamás en el milenio? ¡aleluya! no nos queremos ir es uno preciosísima y van a estar preciosas las fiestas ven a Shavuot ven a Shavuot vamos a orar por el Tevilá en Ruajacodis ¡aleluya! persevera persevera mira no te desesperes viene Yahshua pronto ahora anoten eso porque si me interesa acabar el capítulo 23 anótenlo es por eso lo importante que es guardar el Shavuot y los Shavuot y los Shavuot y todos los que a la eterna nos ponga bendito es su nombre ahora si voy terminando el obtener dinero y bienes materiales es fantasioso el dinero debe ser un medio pero no la finalidad de las para lo cual vivimos la gente piensa que ahí está la felicidad pero no está la felicidad ahí anoten esto y termino ahora si los Benes Israel habitaron en Ra Ameses que era el último poblado egipcio y eso lo vamos a ver en números y acamparon en Shavuot aleluya bendito es el abacadus él es bueno amados por eso ahora entendemos porque los hermanos vienen de tan lejos y los bendecimos a todos donde quiera que nos estén viendo porque ellos vienen con tanto gusto de tan lejos apenas un amado de Estados Unidos de Phoenix, Arizona bendito es el abacadus vino nuestro amado amado etelberto de ahora nombre haz miel porque así lo puso el eterno de tan lejos para ser bendecido ahora entendemos todo eso lo puso